Hola, bienvenido a tu canal de modas. Hoy en este video te traigo office, blusas con pantalón de mezclilla, muy lindos las combinaciones, espero te guste y los puedas compartir. Activa la campanita para ver más videos como este. Así es de que verte sexy realmente requiere a veces de cierto conocimiento sobre qué mostrar y qué más hacer para que la ropa quede bonita y elegante. A veces nos complicamos comprando telas que no están de acorde a que nos guste a nosotros cómo quede esa blusa. Entonces por eso tenemos que utilizar blusas sencillas, pero que sean de telas aguaditas como seda, algodón, para que queden bonitos esos office. Espero te gusten estas combinaciones, están bien lindas la verdad, esas blusas estampadas, largas, algunas quedan fuera, otras quedan adentro del pantalón. Los pantalones de mezclilla están muy lindos, a mí en lo personal ese es el estilo que a mí me gusta y está muy bonito. Así es de que vístete siempre sintiéndote con esa actitud que tengas positiva. Nunca compres algo y te sientas negativa porque no te va a gustar al llegar a la casa. Así es de que compra algo, pero siempre siéntete positiva que te gusta y que por eso te lo vas a llevar. Porque de nada nos sirve llevarnos un pantalón, una blusa a la casa y al llegar a la casa, la compramos dudando y al llegar a la casa la ponemos también dudando que no nos va a gustar. Los pantalones de largo apropiado. Debemos usar, si nos gusta el pantalón hasta el tobillo, hasta el tobillo. Si nos gusta tal como la modelo que estás viendo, también te lo puedes poner. Un error que cometemos muchas de nosotros y también los hombres también, porque no solo nosotros, es llevar pantalones muy largos de lo que debe de ser. En el caso de las damas o nosotros las mujeres, el largo muchas veces dependerá del tipo de zapato que uses. Puesto que si es zapato alto vas a usar el pantalón un poquito largo, pero si es zapato opacho vas a usar el pantalón un poquito corto. Generalmente el ruedo debe rozar la parte de arriba del zapato y estar a media pulgada o a tres cuartos de pulgada de piso. Así de que ojo chicas ahí. Y este, si te gustan las bufaldas hoy para la época de que está lloviendo, puedes utilizar una bufanda. Pero yo creo que estos atuendos son bonitos para ocasiones, a veces de todos los días. Es preferible ir, este, si sales, es preferible que cargues un bolsón o un bolso, pero donde andes tus manos libres. Así de que siempre suscríbete. Gracias. 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 Gracias.